En este momento, plantear el tema adicional de una nueva Constitución creemos que es una tarea que el próximo gobierno libremente elegido por la ciudadanía tome la decisión o no de plantear una reforma de la Constitución o una nueva Constitución. ¿Cuál es el objetivo de la Constitución? El que aparezca una situación como esa y que el Estado peruano no esté ni preparado ni con las capacidades para afrontar eso y que el Perú, un país tan celebrado como de ingresos medios, tenga un desempeño frente a la pandemia que es peor que el de los países más pobres del mundo, ya te dice algo que no está bien el funcionamiento del Estado, la organización de la sociedad y entonces no ha sido necesario que ocurra esta crisis política para darse cuenta de que no estaba funcionando bien esa organización y eso no era algo que viene solo con la pandemia tampoco, porque la pandemia ha aflorado más, pero es algo que ya se viene notando y reclamando desde mucho tiempo atrás. El país ha estado dividido entre un sector que ha vivido bien y cómodo y en realidad no le pasa nada mal con el orden como está, entonces ese sector que ha estado privilegiado, lógicamente tendría que ser más conservador frente a la idea de un cambio constitucional, pero estamos hablando de sectores pequeños de la población, más de élite, especialmente grandes empresarios que están conectados con capitales internacionales y algunas conexiones que tienen en sectores mediáticos, estudios de abogados, pero estamos hablando de redes que a estas alturas aparecen ya como un sector retardatario porque una gran cantidad de la población está manifestando su ánimo de un cambio, un cambio profundo, más radical, menos radical, más moderado, como lo quiera, eso es un tema que se tiene que discutir, pero tiene que ser un cambio, una cirugía mayor en mi opinión. El sistema ha llegado a una situación de escalabro y de crisis tal que la misma idea de la constitución del 93 es una cosa ahora y es una cosa diferente de hace dos semanas atrás, o sea, el mismo documento es apreciado por la sociedad de maneras diferentes en un espacio muy corto de tiempo, o sea, esa constitución del 93 está perdiendo legitimidad a pasos acelerados en este mismo momento. Ya desde hace mucho tiempo hay signos, por ejemplo, la enorme conflictividad social del país, la tremenda brecha que hay entre Lima y provincias y que lejos de irse atenuando se ha ido profundizando en varios sentidos. El hecho de que tengamos tantos años hablando de un setenta, setenta y tres, setenta y cuatro por ciento de informalidad, entre comillas, o sea, es decir que la gran mayoría de la población vive y trabaja por fuera de las reglas estatales, este, todos esos son signos que no son de ahora, son de ya hace mucho tiempo, son signos de que ese orden no ha funcionado. El hecho de que la salud pública sea salud para pobres, la educación pública es educación para pobres, y estamos hablando de esos pobres también es una manera de decir el setenta, el sesenta, el ochenta por ciento de la población que no tiene acceso a servicios de calidad, los problemas de seguridad, de delincuencia, que son persistentes, o sea, ese orden constitucional no ha podido dar el marco de las soluciones a todos esos problemas que se han ido profundizando con el tiempo y entonces esa maduración de los problemas en algún momento tenía que reventar y precisamente ha sido este contexto de pandemia y los escándalos políticos que han como que catalizado o acelerado ese proceso de maduración. La crisis y la respuesta de la ciudadanía ha como marcado la cancha y entonces lo que venga de aquí en adelante, estoy casi seguro de que todo el debate y las campañas, el debate electoral en medio de la campaña que viene, va a discurrir en el sentido de por dónde debería ir el cambio constitucional. O sea, ya ni siquiera tanto si debe haber cambio o no, sino de en qué sentido debería ir, cuáles son los temas que deberían discutirse, si es un cambio más profundo, menos profundo, qué aspectos sí, qué aspectos no. Bueno, yo creo que una cuestión actitudinal básica, si hablamos de señales, es la apertura, es la apertura, escuchar a la gente, generar mecanismos en los que se puedan recoger los aportes de diversos sectores sociales afectados y tener apertura no solamente a escuchar, sino es apertura también a discutir temas que están ahí a veces un poco bajo la alfombra, otros temas candentes. Por ejemplo, ¿qué va a pasar cuando se comience a hablar sobre cómo se define en la nueva constitución a la familia? ¿Se va a seguir diciendo que la familia es una unión entre un hombre y una mujer? Ese va a ser un tema caliente. Por ejemplo, cuando se discuta el tema de los recursos naturales y el medio ambiente, con la constitución del 93, ese tema ha sido una fuente constante de conflictos, lo que generalmente ocurría fuera de Lima, entonces en Lima no se le prestaba tanta atención, pero siempre ha sido una fuente de conflictos y existen cosas como, por ejemplo, la ley de consulta previa, que existe como ley, pero en la aplicación muy recortada, y ese tipo de cuestiones también tendrían que discutirse y también se marcarían posiciones en torno a eso. O sea, me refiero a actitudes de apertura hacia la gente y apertura hacia los temas, por más calientes que sean. Ya no estamos en la época de que, por ejemplo, se puede ir alguien porque está a favor del cuidado ambiental y tacharlo de terruco y ese tipo de cosas. Yo creo que en este momento se ha abierto una nueva sensibilidad hacia ese tipo de cosas, ¿no? O de llamar rojos al que pide derechos laborales. No, pues no, porque muchos de los sectores movilizados justamente son, en la última crisis han sido justamente jóvenes con empleos precarios, jóvenes desempleados, jóvenes que un discurso de derechos laborales o de alguna seguridad social, eso puede ser atractivo para estos sectores, pero quien se ponga a hablar de eso ya no va a ser tan fácilmente tachado de rojo, de terruco, de antisistema. Creo que lo que ha ocurrido últimamente abre un nuevo escenario para la discusión política, ¿no? Diferente del que habíamos tenido en las últimas elecciones. Crear una constitución que esté acorde con los tiempos, que reconozca derechos, reconozca diversidades, que reconozca los flujos informativos, ese tipo de cuestiones en las que se pueden reconocer más, no solo en las generaciones actuales, sino en la sociedad, ¿no? Cómo diseñar nuevos mecanismos de control, no solo control político e institucional, sino también de control ciudadano sobre el sistema institucional, el sistema político y sobre diversos niveles del Estado, ¿no? Durante la pandemia hemos visto que se destina dinero al combate a la pandemia y lo primero que pasa es que en la policía por una región tras otra, tras otra, ocurren escándalos de sobrevaloración, lo mismo que ocurre en el Poder Judicial con la corrupción de los jueces, lo mismo que ocurre en cualquier gobierno regional, prácticamente todos, todos si no me equivoco, situaciones de corrupción donde el gobernador o el funcionario de educación o el de salud es como un pequeño cacique que hace lo que quiere, llama a su favorito, ya. Esas cosas ocurren porque no existen suficientes mecanismos de control, tanto control institucional como de control ciudadano, de vigilancia ciudadana y de fiscalización. Entonces, ese tipo de cuestiones también tienen que ser pensadas en un nuevo diseño, que no es solo el diseño del Estado, es el diseño de la sociedad en general, ¿no? De cómo puede, es un nuevo diseño de reglas tener una, o sea, recoger estas nuevas condiciones de la sociedad del siglo XXI, ¿no? Gracias. 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 Gracias.